Vamos a hacer una oración Padre te damos gracias por esta oportunidad que nos das De estar juntos para buscar de ti Jesús Para inquirir en tu palabra Y para alabarte y adorarte porque tú eres digno Señor Señor Jesús bendícenos a todos Muchas gracias por esta oportunidad que nos das Gracias por cada uno de los que tú traes Y has traído en este domingo Señor En el nombre de Jesús bendícenos a todos Y nos ponemos en tus manos Que tu palabra Jesús Sea de grande bendición a nuestras vidas Ese es nuestro anhelo y nuestra petición Padre en el nombre de Jesús Amén Hoy vamos a tener una enseñanza que hemos titulado Buscando a Dios en la Biblia Buscando a Dios en la Biblia Hemos estado compartiendo En estas enseñanzas Sobre todo en este mes que pasó O que está por pasar Que es tiempo Es tiempo de buscar a Dios Por los tiempos que estamos viviendo Tiempos difíciles Y que particular Cuando nosotros empezamos a compartir Que era tiempo de buscar a Dios A través de la oración Que fueron cuatro temas Pues estábamos nosotros Habíamos pasado a un semáforo de verde A amarillo Y ya hemos estado así en subes y bajas Y bueno Ahora que vamos a compartir ese tema Buscando a Dios en la Biblia Porque tenemos que buscar a Dios Amada persona Hermano y amigo Tenemos que seguir buscando a Dios Curioso Viene la tercera etapa O sea El coronavirus No deja de parar Cada vez más se vuelve agresivo Y cada vez más nosotros Tenemos que buscar a Dios Definitivamente Entonces Así se llama nuestra enseñanza Buscando a Dios En la Biblia No vamos a bajar la guardia Es tiempo de buscar a Dios A través de la oración Es tiempo de buscar a Dios A través de estas reuniones Es tiempo de buscar a Dios En su casa Repito A través de la oración Cuatro temas estuvimos hablando Con respecto a la oración Esas cuatro enseñanzas Nos decía Dios Búsquenme Búsquenme Búscame en oración Hoy Entonces compartiremos Buscando a Dios En la Biblia Buscando a Dios En la En la santa palabra Que nos ha Ha dejado Viene la pregunta Entonces ¿Por qué debemos De buscar a Dios En la Biblia? Amados Porque la Biblia Es el único libro Donde nosotros Podemos conocer Al Dios vivo Al Dios real Sé que hay mucha literatura Que pudiera hablarte De un Dios O de Dioses Con de minúscula Pero este libro Llamado Biblia Al cual nosotros Le llamamos Biblia O la santa Biblia Es el único libro Que nos habla Del Dios verdadero Del Dios único Porque solamente Hay un Dios No es el tema De esta enseñanza Pero no hay muchos Dioses Amada persona Con de minúscula Solamente Hay un Dios Y este Dios verdadero Es el que nos habla La Biblia Por eso es que Tenemos que buscar a Dios Leyendo Estudiando O escudriñando Las sagradas escrituras Entiéndase La Biblia ¿Por qué debemos De buscar a Dios En la Biblia? Repito Porque la Biblia Es la palabra De Dios Y no es La palabra De los hombres Es muy cierto Que la Biblia Fue escrita por hombres Pero Inspirados Por Dios Entiéndase Que este libro Aunque fue escrito Por hombres O en una imprenta Por hombres Etcétera Todos estos hombres Fueron Inspirados Por el Espíritu Santo Fueron Inspirados Por Dios Por lo tanto Inquirid En el libro De Jehová Y leed Si faltó Alguno de ellos Ninguno faltó Con su compañera Porque su boca Mandó Y lo reunió Su mismo Espíritu Pero dice Pero dice La primera parte Inquirid Debes De conocer Debes De buscar Debes De estar Adquiriendo Transmitir A tu alma A tu corazón En el libro De Jehová Y este es El libro De Jehová Este es La palabra De Dios Siguiente pasaje Salmo 119 103 Decía el salmista Cuán dulces son A mi paladar Tus palabras Más que la miel A mi boca Es particular Lo que nos deja ver Aquí las sagradas Escrituras Amada persona Dice el salmista Cuán dulces son A mi paladar Tus Palabras Y repito Se refiere A la Biblia A la santa palabra De Dios Que vamos a estar Estudiando En este día O las que usted Estudia En su casa Todos los días Decía el salmista Son dulces A mi paladar Tu palabra Más que la miel A mi boca Amada persona Lo más dulce Que nosotros Podemos probar Y que nos da energía A nuestro cuerpo En momentos de debilidad Es la miel Pero decía el salmista Oh Dios Tus palabras Para mí Son muy dulces Son tan dulces A mi paladar Más Que la miel Más que la miel Y de veras Amada persona La Biblia Tiene mucho dulce Tiene Mucha miel Que nos Va A endulzar Nuestra alma Nos va a fortalecer Según La necesidad O cuando nosotros O tú lo requieras Pero es necesario Ir A las sagradas escrituras Entonces Pero aquí el punto Es este Dice el salmista Cuán dulce Son a mi paladar Tus Palabras Siguiente pasaje Lámpara Es A mis pies Tu palabra Y lumbrera A mi camino Entonces La Biblia Fue escrita Por hombres Pero De quien A quien Inspiro O quien Inspiro A estos hombres Quien les dio La palabra Que fuera escrita En este libro El Dios De los cielos Esta Esta Biblia Que tú tienes Los libros Los 66 libros Fueron escritos Por hombres Pero Inspirados Por Dios Dios les dio La palabra Los inspiró Siguiente pasaje Salmo 119 130 Dice La exposición De tus Palabras Alumbra Hace Entender A los Simples Bien Dice el salmista Que la exposición Todo lo que Está escrito En este libro La exposición De tus Palabras Alumbra Y en el pasaje Anterior decía Lámpara Es A mis pies Que Tu Palabra Tu palabra Entonces no es Palabra de Pedro No son Palabras De cada uno De los Más de 40 Autores Que tiene La Biblia Que escribieron La Biblia Si no es La palabra De Dios Es la palabra Del único Y Dios Verdadero Hechos 17 13 Cuando los Judíos De Tesalónica Supieron Que también En Berea Era anunciada Que La palabra De Dios Era anunciada La palabra De Dios Por quien Por un Hombre Llamado Pablo Pero quien Estaba Inspirando A Pablo El Espíritu Santo Que hablaba Pablo La palabra De Dios No la palabra De él Fueron allá Y también Del corazón Del corazón De Dios Por eso Es que A través De la Biblia Nosotros Debemos De seguir Buscando A Dios No solamente A través De la oración Sino a través De la Biblia Vamos A buscar A Dios Cuando usted En su casa Termine de orar Buscando De Dios Buscando La presencia De Dios Buscando Una palabra Para su alma Para su vida Tenga usted Un momento Un espacio O dos O tres espacios En el día Para buscar A Dios O seguir Buscando A Dios A través De la Biblia De eso se trata Esta enseñanza Entonces La Biblia Fue escrita Por hombres Que fueron Inspirados Por Dios Vamos a ver Hechos Uno Dieciséis Varones Hermanos Era necesario Que se cumpliese La escritura En que El Espíritu Santo Hablo Antes Por boca De David Acerca De Judas Que fue Guía De los que Prendieron A Jesús Nótese Lo que dice Aquí la escritura Era necesario Que se cumpliese La escritura En que El Espíritu Santo Hablo Antes Por boca De David Acerca De Judas Quien Inspiró Al salmista David Para hablar Una profecía De la traición De Judas El Espíritu Santo El Espíritu Santo Es el que Inspiró A David A dar Esa profecía Y todo lo que Nosotros Podemos Tener En el libro De los salmos O en la vida En este caso De David Segundo de Timoteo Capítulo 3 Versículo 16 Y 17 Fíjese lo que dice La escritura Toda la escritura Es inspirada por Dios Y útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir en justicia A fin de que el hombre De Dios Sea perfecto Enteramente Preparado Para toda Buena Obra Entonces dice El versículo 16 Toda la escritura Desde Génesis Hasta Apocalipsis Toda la escritura Por quien fue Inspirada Por Dios Por eso Debemos de buscar A Dios A través De la Biblia Tu debes de buscar A Dios A través de la Biblia Y debes de tener Toda la certeza Y toda la confianza Del mundo De que la Biblia Es la palabra De Dios Y como es la palabra De Dios Es donde tu vas a inquirir Y vas a conocer De Dios Vamos a conocer De Dios Entonces nos dice Aquí la escritura Que la Biblia Es útil Para enseñar Y cierto No necesitamos Ser enseñados Por Dios Tu necesitas Ser enseñada Necesitas Ser enseñado Por Dios En todos los aspectos Lo que tu necesites Dios te lo puede enseñar Dios te puede dirigir Dios te puede instruir Como vamos a ver En este mismo pasaje La misma palabra De Dios Es útil Para instruir Instruir en justicia Para guiarte A una vida Agradable Delante de el Para guiarte A una vida Agradable Delante de tus Semejantes Delante de tu Prójimo Donde quiera Que tu andes La Biblia Te puede instruir De como tu puedes Vivir Conforme A la voluntad De Dios Entonces toda la escritura Amados Es útil Para enseñar Para instruir E inclusive Para corregir Las sagradas escrituras Pueden corregir Lo deficiente Que un ser humano Pueda tener En su vida Bendita es La palabra De Dios Que nos puede Instruir Bendita es La palabra De Dios Que nos puede Corregir Aunque a veces Esas correcciones Puede ser Que te duela Que vaya en contra De tu voluntad Pero es necesaria Esa corrección A tu vida Es necesaria Esa instrucción A tu vida Es necesario Que la escritura Te redargulla Esto es Te reprenda Te reprenda Te evidencie Para que Para que No caigas En un hoyo Para que No caigas En un pecado Para que No te vayas Por otro lado Bien decía Entonces el salmista Lámpara Esa que A mis pies Tu palabra A mi alma Tu palabra Y lumbrera A mi camino Bien dice Pablo a Timoteo Timoteo mira La escritura Es la palabra De Dios Es inspirada Por Dios Y la escritura Timoteo Te va a ser Muy útil Te va a enseñar Te va a redarguir Te va a corregir Y te va a llevar A que vivas Justamente Una vida agradable Ante los ojos De Dios Y yo se los aplico A ustedes Y a nuestra vida Para eso es útil Las sagradas escrituras Para instruirnos En justicia Y por qué no Para enseñarte El camino Que debes de andar Y corregirte Si estás Yendo por un mal camino Según la necesidad Amados Que importantes Son Las sagradas Escrituras Entonces en este pasaje Podemos ver Cómo es que la escritura Es inspirada Por Dios Escrita por hombres Pero no es La palabra del hombre Es la palabra De Dios Segunda de Pedro Capítulo 1 Versículo 19 En adelante Nos dice lo siguiente Tenemos también La palabra profética Más segura A la cual Hacéis bien En estar atentos A la cual Hacéis bien ¿En qué? En estar atentos A la palabra De Dios Como una antorcha Que alumbra En un lugar oscuro Y cierto No estamos viviendo Tiempos de oscuridad Tiempos difíciles Tiempos complicados Donde necesitamos Una palabra De consuelo Necesitamos Una palabra De Dios A nuestras vidas Que nos alumbre ¿Qué es lo que Tenemos que hacer? ¿Qué es lo que Debemos de hacer? ¿Hacia dónde Dirigirnos? ¿Hacia dónde Trasladarnos? Necesitamos La dirección De Dios Porque la palabra Es como una antorcha Que alumbra En un lugar oscuro Hasta que el día Esclarezca Y el lucero De la mañana Salga En vuestros corazones Siguiente pasaje Entendiendo primero Esto Que ninguna profecía De la escritura Es de interpretación Privada O sea Nadie puede Adjudicarse Yo fui el que Di esa profecía Y esa profecía Es mía Y esa profecía Yo la di Porque soy muy sabio Nada de eso Toda Profecía Que tenga Un ser humano No debe de ser De una interpretación Privada Sino debe de ser Ahora sí que Sometida a la palabra De Dios Comprobada Con la palabra De Dios Con la Biblia Pero dice aquí La escritura Que ninguna Profecía De la escritura Es de interpretación Privada Pero fíjate Lo que dice el 21 Porque nunca La profecía Fue traída Por voluntad Humana Nunca Aquí está hablando De una profecía Y en la Biblia Nosotros nos encontramos Muchísimas profecías Que dieron hombres O que pudieron Haber dado Algunas otras Mujeres Hombres o mujeres Bueno aquí dice La Biblia Porque nunca Llama la atención La palabra nunca Nunca La profecía Fue traída Por voluntad Humana Sino que los santos Hombres de Dios Hablaron Siendo que Inspirados Por el Espíritu Santo Quien inspiró A Pedro Quien inspiró A David Quien inspiró A todos los autores Que podemos ver Nosotros Que escribieron Las sagradas escrituras El Espíritu Santo Dios Amados Por eso es que Debemos de buscar A Dios Debemos de seguir Buscando a Dios No solamente A través de la oración Sino a través De la Biblia De las sagradas escrituras Pregunto yo Quien quiere conocer A Dios Quien quiere conocer Más de Dios Quien quiere conocer Más del Señor Jesucristo Si yo les digo Levanten su mano Pues yo sé que Todos van a levantar Su mano Cierto o no Todos vamos a levantar La mano Porque necesitamos Conocer a Dios Necesitamos conocer Más a Jesús O no tienes tú Ese anhelo Ese deseo De conocer más de Dios Como lo vas a lograr Como podemos nosotros Lograr conocer Más a Jesús Que tú conozcas Más al Dios De los cielos Pues solamente A través de la Biblia Entonces No tienes que Tomar un cohete O un avión Como tú lo quieras No podemos nosotros Ir en ese tipo De aparatos Para ir a buscar A Dios A ver dónde está Y acercarnos Hasta lo más Arriba que se pueda No Lo único que tienes Tú que hacer Para conocer Más a Dios Es tomar este libro Todos los días Como vamos a ver Más adelante Y Dios se va a revelar A tu vida Y Dios Y Jesucristo Se va a revelar A tu ser Y vas a conocer Más de Dios Vas a conocer Más Más de Dios Hasta aquí Estamos entendiendo La Biblia Es La palabra De Dios Y por eso Debemos De buscarlo a Él En lo que Él ya nos ha dejado Aquí escrito Veamos ¿Qué más nos dice El salmista David? Salmo 63 Versículo 1 Y 2 Dios Dios mío Eres tú De madrugada Te buscaré Mi alma Tiene sed de ti Mi carne Te anhela En tierra seca Y árida Donde no hay aguas Para ver tu poder Y tu gloria Así como te he mirado ¿En dónde? En el santuario ¿Te das cuenta Lo que había en el corazón De David Hermana Y amigo ¿Te das cuenta? Fíjate lo que dice El salmista Que Él inquiría Como mirábamos La semana pasada En su santuario Asentonábamos Un canto ¿Verdad? Una cosa He demandado Del Señor Y esta Buscaré Para siempre Que yo esté ¿En dónde? En la casa De Jehová Todos Los días De mi vida Inquirir En su templo Bueno Dice aquí El salmista Que Él Miraba O buscaba La presencia De Dios En el santuario Pero fíjate Lo que había En el corazón Del salmista Dice el versículo Uno Dios mío Eres tú Tenía esas Certezas De seguridad De que Él No adoraba A un Dios Con D minúscula Sino a un Dios Con D mayúscula O sea Él adoraba Al Dios Verdadero Y Él lo buscaba Dice De madrugada Te buscaré Entonces yo me imagino Al salmista Que esa búsqueda Era en la oración Pero también Era en la lectura A Dios Se le busca De dos maneras Oración Y Biblia Tú puedes tomar Cuando no Tengas sueño O se te vaya el sueño Por la madrugada Puedes tomar Tu Biblia Y puedes leer Puedes buscar De Dios O bien puedes Hacer una oración Buscar a Dios En la oración El salmista En la primera oportunidad Que él tenía Por las madrugadas Buscaba A Dios ¿Por qué El salmista Buscaba a Dios En su casa En las madrugadas En el día O en el santuario ¿Por qué? Porque su alma Tenía Sé de Dios Su alma Anhelaba Más Conocer A Dios En cualquier Terreno En cualquier Pedazo de tierra Seca Árida Donde no había aguas De todos modos El salmista Sabía algo Yo necesito Buscar A Dios Cuando todo Marche bien O cuando la situación Este difícil Yo necesito Buscar A Dios ¿Qué quería ver Él? Para ver Tu poder Y tu gloria En pocas palabras ¿Qué quería ver El salmista Del Dios de los cielos? Conocerlo más Él quería conocer Su poder Y quería conocer Su gloria Esto es Más Y más De él Ver todas Sus proezas Ver toda Su gloria ¿Qué será Más glorioso? Las potentes Obras Que Dios Pueda hacer O la manifestación De su propia Persona Hacia el ser humano El revelarse Al ser humano ¿Qué será Más glorioso? ¿Verdad que es Conocerlo más A él? Porque él es La luz Admirable Que alumbra A todos los hombres Amados Si el salmista Tenía ese anhelo Ese deseo ¿No lo podrás Tener tú? ¿No lo podremos Tener nosotros? Claro Claro que sí Pero es necesario Buscar a Dios ¿Cómo? A través de la oración Y la Biblia Siguiente pasaje Salmos 105 Versículo 4 Buscad a Jehová Y su poder Buscad Siempre Su rostro Por eso es que Vamos a seguir Con un par De enseñanzas Más Y todas las enseñanzas Que se comparten Aquí domingo A domingo Tiene que ver Tiene que ver En nuestra búsqueda Para con Dios Que debemos De buscar a Dios Pero específicamente Estos mensajes Nos han estado Llevando A que no bajemos La guardia A que sigamos Buscando a Dios Sea a través Sea a través de la oración O sea A través De las sagradas Escrituras El salmista El salmista decía Buscad a Jehová Busquen su poder Ustedes necesitan Su poder Necesitan Antes de que tengan Más poder de Dios Ustedes necesitan De Dios Porque necesitan Su poder Necesitan Su fuerza Necesitan Su fortaleza Necesitan Su luz Y esa luz La van a encontrar En las sagradas Escrituras En la Biblia En la oración Cuando ustedes Lo busquen Por la madrugada Por la mañana Por la tarde O por la noche Buscad siempre Su rostro Eso es lo que decía El salmista Amados De veras Que no nos cansemos De buscar a Dios No te canses De buscar A Dios Siguiente pasaje Salmos 14 2 Jehová miró Desde los cielos Sobre los hijos De los hombres Para ver si había Algún entendido Que buscara Que buscara A Dios Dios Desde los cielos Está mirando Está mirando O está mirándote A ti Para ver Que tanto Lo buscas Que tanto Lo anhelas Que tanto Lo deseas Dirán algunos Pues hermano Aquí estoy presente Eso quiere decir Eso quiere decir Que yo anhelo A Dios Es importante Que vengas Y escuches Las sagradas escrituras Domingo a domingo Como lo hacemos aquí Pero Pero Y en tu casa Y todos los días De la semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Y sábado ¿Cuántas veces Lo buscaste En la Biblia En lo que fue Esta semana? ¿Cuántas veces Lo buscaste En la oración? Yo espero Que ustedes No estén Bajando la guardia Y estén Buscando De Dios Como Dios Quiere que lo busquemos Pues dice aquí La Biblia Que Dios Mira desde los cielos A los hombres Para ver Si hay algún Entendido Que busque De Él Ojalá Que haya muchos Entendidos Y que estén Buscando De Él Porque De veras Yo no sé Cómo se vaya a poner Una vez más Yo En cierta manera Tengo preocupación Porque Si de por sí La gente Ya tiene un año En confinamiento O más de un año En confinamiento ¿Qué sería? ¿Qué va a pasar Con muchas familias? En esta tercera etapa En esta tercera ola Si se pone fea Algunos países Ya volvieron a cerrar Fronteras Países Primermundistas Y si se vuelve A poner feo En esta tercera ola Que dicen que es Más agresiva Y más fuerte Imagínate otro año De confinamiento ¿Qué va a pasar Con el ser humano? Pues aquel Que busque de Dios Podrá salir adelante Y el que no busque De Dios Se va a enfermar Mentalmente Se va a enfermar Psicológicamente Se va a deprimir Se va a angustiar Se va a desesperar Se va a estresar Todo Todo puede llegar A pasar ¿Te das cuenta Que es importante Buscar a Dios? Que tú necesitas Buscar de Dios Que no debes De bajar la guardia Que no debes De ceder A lo que el mundo Te ofrece Que no debes Ni siquiera De voltear atrás Como se le dijo A la mujer de Lot Hermanos De veras No debemos Detenerlo Ni de buscar Ni de voltear Hacia atrás Esa era la encomienda Que se le dijo A la familia de Lot Que no se detuvieran Y que no miraran atrás Y ellos se detuvieron Sobre todo La mujer de Lot Se detuvo Y volteó Hacia atrás Y ya sabemos Lo que ocurrió No queremos eso A nuestras vidas No bajemos la guardia Necesitamos Buscar de Dios Tú necesitas Buscar de Dios A través De las sagradas Escrituras Dios está buscando Gente entendida Y yo espero Que tú seas De los entendidos Porque no sé Cómo vayas a librar Todas las adversidades O los problemas Que pudieran llegar A tu vida Imaginémonos Que no fuera Tan fuerte La situación Del coronavirus Y que pasemos Esa situación Difícil Complicada Amada Persona ¿Será que no necesitas Buscar de Dios De todos modos? Necesitamos Buscar de Dios Yo les insto Yo les vuelvo A enfatizar De parte de Dios Que lo sigan buscando Que sigan buscando A Dios No solamente A través de la oración Como ya lo explicamos Todo un mes Sino ahora Añadas tú En esa búsqueda La lectura seria De las sagradas Escrituras Amén Todos los días Buscar A Dios En las sagradas Escrituras ¿Por qué más Debemos entonces Buscar de Dios En la Biblia? Siguiente pasaje San Juan 539 Y 40 Dice Jesús Escudriñar Las escrituras Este libro ¿Qué nos dice Jesús? Que escudriñemos Las escrituras ¿Por qué Jesús? Ah miren por esto Porque a vosotros Os parece Que en ella Tenéis la vida eterna Y ellas son Las que dan Testimonio De mí Más claro No se puede Amados Repito ¿Por qué tenemos Que buscar a Dios A través de las escrituras? Porque son las únicas Que nos dan Testimonio De Jesucristo Son las únicas Las que nos dan Testimonio Del único Y Dios Verdadero Y además Jesucristo Añade Que el estudio Serio De las sagradas Escrituras El escudriñar Las escrituras Seriamente Nos puede llevar A la vida eterna En la gloria eterna Para estar siempre Con Él Si nosotros Creemos su palabra Escudriñamos su palabra Y andamos En su palabra Pero fíjate Lo que dice El versículo 40 Y no queréis Venir a mí Para que tengáis Vida ¿Cuál es el contexto De este pasaje? Y no queréis Venir a mí Para que tengáis Vida Que no querían Escudriñar Las Biblia No querían Profundizar No querían Ser serios En las sagradas Escrituras No querían Venir a Cristo O no querían Creer A Moisés O no querían Creer A los profetas Para que Conocieron a Cristo Se aferraron A sus tradiciones Estas personas Jesús les dijo A estas personas No queréis Venir a mí Para que tengáis Vida Cuántos No están Como estos fariseos O como estos líderes O como estas personas A las que Cristo Les dijo Y no queréis Venir a mí Esto es Se te dice Que busques a Dios En la oración Y no oras Un mes Estuvo hablando De la oración Y yo espero Que ustedes Estén buscando a Dios En la oración Es por su bien Es para el bien De cada uno De nosotros Y dice aquí Cristo Que hay gente Que no quiere Ir a él Leyendo las escrituras Amada persona Yo sé Que eres Una persona Llena de muchas Actividades Que eres Una persona Sumamente ocupada Pero por favor No descuide Las sagradas escrituras Busca a Dios A través De su santa palabra Tú necesitas De Dios Mucha gente Le batalla Le batalla mucho En la fe ¿Sabes por qué? Porque no lee la Biblia Porque no estudia La Biblia No escudriña Las sagradas escrituras Entonces ¿Qué nos deja ver Aquí nuestro Señor Jesucristo? Escudriñad ¿Sabes qué significa La palabra Escudriñad? Vamos a ver La definición En un diccionario Secular Y en un Diccionario Bíblico El diccionario Secular Arroja lo siguiente Escudriñad Examinar Algo Con mucha Atención O sea que cuando Tú Tome las sagradas Escrituras Leas alguna Porción de la Biblia Debes de Examinarlo Debes de Ponerle Atención No debes De estar Descuidado O descuidada O no debes De estar Con otras cosas En tu mente Con afanes Con quehaceres Con preocupaciones Etcétera Porque es la palabra De Dios Estás estudiando La palabra De Dios Entonces Aquí Jesús Le decía A estas personas Examinen Tratando Tratando De averiguar Las interioridades O los detalles Menos manifiestos En pocas palabras Hay verdades Tan profundas Que solamente Van a salir A la luz O te van a hacer De bendición O las vas a entender Si tú Profundizas En tu lectura Si tú En pocas palabras Como dice Cristo Examinas Esto es Escudriñas Y pones Atención A las sagradas Escrituras Amada persona Jesús ya no quiere Que leamos Él quiere Que estudiemos Y cuando estudiemos Jesús no solamente Quiere que estudiemos Jesús quiere Que Que escudriñemos Las sagradas Escrituras Es malo leer La Biblia No Es bueno leer La Biblia Como decimos Aquí en México ¿Verdad? Peor es nada Pero yo sé Que el ejemplo No debería de ser Porque la Biblia No es Pues bueno Ya ni modo Tengo que leerla No Es una bendición Leer la Biblia Pero hay quienes Ni siquiera la leen Entonces Es importante Leer la Biblia Pero mucho más Importante Es que Estudiar la Biblia Y es excelentísimo No solamente Estudiar la Biblia Sino Escudriñar Las escrituras Amada persona Amigo Hermano Si tan solo Los fariseos Le hubiesen hecho Caso a Jesús De haber escudriñado Las escrituras De haberlas examinado De haberlas Leído con mucha Atención De haber averiguado Las interioridades O los detalles Menos Manifiestos Ellos Se hubieran Convertido A Jesucristo Ellos hubieran Tenido un Encuentro Con Jesús Como no Escudriñaron Las escrituras Como ya lo vimos En el pasaje Anterior Y no queréis Venir a mí O sea No No escudriñaron Pues no creyeron En Jesucristo No creyeron No conocieron Más De Jesús Que nos arroja Entonces Un diccionario Bíblico Que significa Escudriñar Investigar Profundamente Las escrituras Para hallar En ellas Que Vida Eterna Para hallar En ellas En las escrituras Entiéndase En la palabra De Dios Para hallar Vida Eterna Cuando alguien Investiga Profundamente Cuando alguien Examina Con mucha Atención Las sagradas Escrituras Que va a encontrar Vida Eterna Bendición Tras bendición Y a poco No estamos Necesitados De la bendición De Dios Solamente A través De las escrituras Repito Yo sé Que a lo mejor Tienes muchas Actividades Pero No dejes A un lado Las escrituras Ten prioridades Estudia Las sagradas Escrituras Conoce Más de Dios A través De su santa palabra Fíjate lo que dice Mateo 4 Versículo 4 Él respondió Y dijo Escrito está No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale De la boca De Dios ¿Quién dijo Estas palabras? Jesús ¿A quién se las dijo? Al adversario ¿Por qué? Porque el adversario El diablo Lo había tentado ¿De qué manera? Que orara Jesús Que se convirtiese Una piedra En pan Y así Él pudiera comer ¿Cierto o no? ¿Pero qué crees? Jesús estaba en ayuno Él se había dispuesto A ayunar X días Y todavía No terminaba Ese ayuno Por lo tanto El diablo Lo quería Llevar A tentarlo O más bien Lo tentó Para que Jesús En su debilidad Como humano Que era De carne y hueso Él tenía hambre O no tenía hambre Tuvo hambre Y vemos que lo tentó Diciendo Lo que acabo yo De mencionarles Que él orara Para que esa piedra Se convirtiera en pan ¿Y cuál fue la respuesta De Cristo? Él respondió Y dijo ¿Qué dijo? Escrito Está No sólo de pan Vivirá el hombre No solamente Es almuerzo Comida y cena Bebida No sólo de pan Vivirá el hombre Sino de toda palabra Que sale de la boca De Dios ¿De dónde? Que sale de la boca De Dios La Biblia Tú necesitas No solamente Almuerzo Comida y cena Físicamente Tú necesitas Alimentarte Espiritualmente Y solamente Te vas a alimentar Espiritualmente De la palabra De Dios Que sale de la boca De Dios Pero aquí Lo que llama La atención Es esto Escrito Está Jesús está citando Una porción De la escritura Para vencer Esa tentación Que el diablo Le había puesto Es particular A qué Se refiere El Señor Jesucristo A qué escrito A qué porción De la escritura Qué pasaje Está citando Jesucristo Vayamos por favor Al pasaje Que Jesús Está citando De Deuteronomio Capítulo 8 Versículo 3 Vamos a ver El contexto De la palabra Que dice Cristo No sólo De pan El hombre Vivirá Sino de cada Palabra Que sale De la boca De Dios Cuál es el contexto Cuál es La profundidad De ese De ese pasaje Que Cristo Está diciendo O citando De Deuteronomio 8 3 Dice Y te afligió Y te hizo Tener hambre Y te sustentó Con maná Comida Que no conocías Tú Ni tus padres La habían conocido ¿Para qué? Para hacerte Saber Que no sólo De pan Vivirá El hombre Más de todo Lo que sale De la boca De Jehová Vivirá El hombre ¿Te das cuenta El significado Que Cristo Estaba citando Al mencionarnos Que no sólo De pan El hombre Vivirá Cuál es el contexto Que en ocasiones Podemos ver Que el ser humano Puede ser afligido Por Dios Puede tener En cierta manera Una necesidad Una escasez Económica O en su canasta De comer Etcétera Pero que Dios Los va a sustentar Con maná No los va a dejar Morir de hambre Pero Que propósito Tenía Dios Al haberlos afligido De esa manera Él les quería Hacer entender A su pueblo A esas familias A esos judíos Que No sólo De pan Vivirá El hombre Sino De toda Palabra Que sale De la boca De Dios Vivirá El hombre Amados Es importante El almuerzo La comida Y la cena Para poder Subsistir En lo espiritual Es muy importante Que tú seas Alimentada Que tú Seas Alimentado En la santa Palabra De Dios Eso es lo que nos deja Ver aquí la escritura Ese es el pasaje Que Cristo Estaba citando Y ese es el contexto De no sólo De pan El hombre Vivirá De una aflicción Que había tenido El pueblo De Dios Que tuvo Necesidad De comida Que tuvo Necesidad De alimento Y sabes Quien les proveyó El alimento Dios En qué sentido Que les dio De comer Del cielo El maná Él no quería Que sus hijos Se murieran Físicamente Pero qué crees En el contexto También entonces Nos deja ver Que Dios Tampoco quiere Que el ser humano Este muerto Espiritualmente Y que necesita Alimentarse De la palabra De Dios Y todos aquellos Que no se alimenten De la palabra De Dios Son débiles Espirituales O Tantito peor Están muertos Espiritualmente ¿Por qué? O están moribundos Espiritualmente Porque no se están Alimentando De la palabra De Dios Veamos Las siguientes Palabras Del siervo Job Job capítulo 23 Versículo 12 Del mandamiento De sus labios Nunca me separe Le está diciendo Job A sus amigos Que lo estaban Señalando Como si Él fuera Un pecador Pero El siervo Job Le está diciendo A sus amigos No No es así Yo no he ofendido A Dios Es más Del mandamiento De sus labios De esos mandamientos Que Dios Hablo Que Él Dijo En el monte Sinaí O antes Del monte Sinaí Etcétera De esos mandamientos Yo nunca Nunca me separe Nunca me separe Siempre han dado Conforme a la voluntad De Dios Pero yo quiero Que noten La segunda parte De este versículo Guardé Las palabras Las palabras De su boca Más que Más que Mi comida Que dice la Biblia No sólo de pan El hombre Vivirá Que nos da entender Job Que él buscaba Alimentarse Primeramente De Dios Antes que la comida Que él Quería siempre Mejor Inquirir de Dios Antes Que la comida O que la bebida Que él Siempre guardó Las palabras De Dios Que puso En primer lugar A Dios Antes que las cosas Materiales O inclusive Como lo es El alimento O la bebida Es particular Job lo está diciendo Y que crees Yo le creo a Job Yo creo que Job Realmente Era un devoto Cristiano Un devoto Hijo de Dios De tal manera Que él dice Que él siempre Guardó los mandamientos De Dios Y que siempre Guardó las palabras De la boca De Dios Más Que su comida Quedaba a entender Job Para mí es muy importante Lo que Dios dice Para mí es muy importante Lo que dicen Las sagradas escrituras Yo no me las puedo perder Por nada del mundo Amados Que lamentable Y que triste Que teniendo tú La oportunidad De conocer De Dios No lo conozcas Porque no lees La Biblia Porque no estudias La Biblia Y porque no Escudriñas Las sagradas Escrituras Que triste Y que Que lamentable Veamos la siguiente Veamos la siguiente imagen Eso es escudriñar Las escrituras Es eso estudiar Las escrituras Profundizar Seriamente ¿Cuántos Se identifican Con esta persona? Tantito peor Hay quienes Ni siquiera Tienen su Biblia Marcada Que se vean Esas marcas Que tú lees La Biblia Tus hojas De tu Biblia Probablemente Estén Blanquitas Nuevecita Tu Biblia Está Recién Desempacada No se le ve El uso No se le ve Que está Desgastada Está nuevecita Es más Hay quienes Su Biblia La tienen Empolvada De meses Que tienen Que no la usan Que no la leen Amada persona Tienes que cambiar Tu actitud Tienes que buscar De Dios A través De la lectura Seria De las Sagradas Escrituras Hay que buscar A Dios A Dios Lo vamos a conocer A través de las Sagradas Escrituras Veamos Veamos Lo que nos dice Jeremías En el capítulo 15 Versículo 16 Que nos dice Este siervo De Dios Fueron halladas Tus palabras Y yo las comí Yo las comí O sea Yo me alimenté De tu palabra No es que haya Agarrado el libro Y la Biblia O la Torah O los profetas O los salmos Etcétera O los libros Que tenía A su alcance Jeremías Bueno probablemente Los cinco libros El Pentateuco Que los haya agarrado Y que los haya Masticado Los haya mordido No Sino que aquí Lo que nos deja ver Es que él fue serio Con la palabra de Dios Que él empezó A alimentarse De la palabra de Dios Por la mañana Por la tarde Por la noche Y por La madrugada En todo momento En cada espacio Que él tenía Buscaba a Dios A través De la lectura bíblica Fueron halladas Tus palabras Y yo las comí Y que más dice Y tu palabra Me fue por gozo Y tu palabra Me fue por alegría De mi corazón Porque tu nombre Porque tu nombre Se invocó Sobre mí Oh Jehová De los ejércitos Que particular Que armonía Tenía este Jeremías Con la palabra De Dios Que de tal manera Él decía Tu palabra Que yo comí Que yo leí Que yo escudriñé Que yo profundicé Examiné Investigué Etcétera Tu palabra Que fue Esa palabra Que yo comí Fue para mí De gozo Y de alegría A mi corazón Porque inquirió Que Conocimiento de Dios Porque inquirió Que O se agarró De donde De las promesas De Dios Y se refugió En las palabras De Dios Y se animó Se reanimó Se fortaleció Se llenó de gozo Ay bendito Dios No había entendido Eso Entonces tu me vas A ayudar Entonces tu me vas A socorrer Porque aquí la palabra De Dios Dice esto Aquello y lo otro Pues se regocijó A ver cuántos Regocijados Hay aquí presentes Cuántos están Llenos de alegría Todos deberían De estar llenos De gozo Y llenos de alegría Porque tienen En su alcance En su hogar Este libro Que nos habla De la persona De Jesucristo Que nos habla Del Dios único Y verdadero Pero dirán Algunos hermano Ya me está Haciendo sentir Mal porque Yo no sé Estudiar Yo no sé Leer ¿Qué va a hacer De mí? Entonces estoy Mal Entonces estoy En pecado No Pero tampoco Te puedes Quedar cruzado De manos Bien Puedes Pedirle a alguien A algún familiar Tuyo Que te lea Las sagradas Escrituras Si tienes Nieto Si tienes Hijos Que saben leer Pídele De favor Que te lean Las sagradas Escrituras Tienes esposa Tienes esposo Pídele por favor A tus seres queridos Que te lean Las sagradas Escrituras O Si ellos Tampoco tienen Tiempo Por lo menos Que te pongan La audio Biblia Como recuerdo Yo A una persona Que ya Ya falleció Él Él se llamaba Freddy Lo digo su nombre Porque Honra al que honra Merece Y mi Freddy Para mí Mis respetos ¿Quién era Freddy? Freddy Era un hombre Un varón Que Estaba Enfermo Le quedaba Pocos días Meses O Un poquito De años De vida Porque él Era diabético Ustedes saben La enfermedad De la diabetes Todo lo que va causando Todo lo que ustedes saben De lo que Le pasa A una persona diabética Que Pues ya está Su cuerpo Ya desgastado Debido a la enfermedad Ustedes ya saben Lo que pasa Así le pasó a Freddy Empezó a perder Parte de su De su cuerpo Etcétera Etcétera Y lo más tremendo ¿Verdad? Que perdió La vista Freddy no Ya no miraba Ni por operaciones Que le han hecho Ya no miraba Totalmente La diabetes Le acabó Y le hacían Bueno Diferentes Situaciones médicas No No los quiero aquí cansar Pero aquí lo particular Es que Los domingos Cuando nosotros Empezábamos Las reuniones Mira Había alguien Que nunca faltaba Y se paraba Para alabar a Dios Y ese era Freddy ¿Cómo hermano? Pues si estaba ciego ¿Cómo le hacía Freddy Para llegar a las reuniones? Le pedía a sus seres queridos Por favor Llévenme a la reunión Y yo Quiero pensar Que mi Freddy Se puso vivo ¿Por qué? Porque si en un momento Dado su familiar Decía No Yo no te voy a llevar Pues si no me llevas No va a haber herencia Yo casi casi Lo veo así Poniéndose abusado ¿Por qué te digo? Porque la casa Donde vivía Pues era de Freddy ¿No? Y ahí vivía Unos familiares De él Entonces Allí O se ponían Cuadrados A lo que Freddy Necesitaba O se quedaban Sin casita O se quedaban Sin herencia Yo quiero pensar ¿Verdad? Quiero pensar Que mi Freddy Se puso abusado Y entonces Él le decía A sus familiares Yo quiero ir a la reunión Y yo quiero ir a la reunión Y yo quiero Ahí está Y que crees Hiciera calor Lloviera Y lo que tú quieras Siempre estaba Freddy presente Ah Y empezábamos a lavar Y el primero que se paraba Era Freddy Y así lo mirabas Aunque él Estaba cieguito No miraba Pero sabes que No miraba por fuera Pero por dentro No era ciego Espiritualmente No era ciego Él miraba Él creía La palabra de Dios Pues dice la escritura Bienaventurados Los que no vieron ¿Y qué? Y creyeron No hombre Ese Freddy Era tremendo En las escrituras Cuando Yo hablaba con él Porque cada domingo Casi siempre hablaba Cada domingo Que siempre me buscaba Oye Samuel Mira que esto Y me pasó A ver mi Freddy Dígame ahora ¿Qué te pasó? O sea No era Una costumbre Yo miraba Una necesidad en él Y él siempre fue humilde Y me decía Sus situaciones Entonces este Freddy Cada ocho días Era Que yo le diera Primeramente Le di así toda la vida Pero dije No, no, no Vamos a llevar un orden Entonces Como yo sabía Que él tenía tiempo Para las sagradas escrituras Lo que hice fue Darle Por libros Ahí te va este libro Y le empecé a dar Dándole el libro de Mateo Oído Era una audio biblia El libro de Mateo Eso me llevaba a mí Un poquito más de tiempo Tenía que llevar La computadora Tenía que tener ahí La audio biblia Entonces Ver la carpeta A ver En qué nos quedamos Freddy y todo Entonces empecé Con el libro de Mateo Ah Pues Ya después mi Freddy Decía Samuel Es que Me falta más tiempo O sea Necesito más Más conocer De la biblia Necesito Quiero conocer más De la biblia Este Entonces Dame otro libro Dame otro libro Y entonces ya le daba Dos libros Freddy me exigía Dos libros por semana De la biblia Dos libros Mateo Y Marcos Y así Cada Él con él Siempre fueron dos libros Siempre dos libros Y que crees No solamente los escuchaba Este Freddy Una vez Él me decía Dos veces los escuché Oye Samuel Fíjate que tengo duda Y paz Me citaba varios pasajes Bíblicos Y yo decía Caray Que tremendo Ni yo me los sé De memoria Los pasajes Que Freddy Se memorizaba Y empezaba A decirme Amados Era una bendición Lo que Lo que yo miraba Lo que la palabra De Dios hacía En el corazón De Freddy De veras Era una bendición Él no miraba Estaba cieguito Pero No estaba sordo Y la biblia Que dice Que la fe viene Por el oír Y el oír Que Por la palabra De Dios Quieres tener fe Amada Hermano Amigo Etcétera O persona Que estás aquí presente O me escuchas Escudriña las escrituras Lee las escrituras Estudia las escrituras Entonces Freddy De esa manera Se alimentaba De la palabra De Dios Cuando tú Hablabas con él Siempre te citaba La biblia Porque Todos los días Era Alimentarse De la palabra Pero como Le decía Freddy Bueno Él Invertía Fue listo Fue listo Mi Freddy Fue muy listo Me dice Samuel Ahí te va Esta USB Y en esta USB Quiero que me pongas Exclusivamente cantos Entonces cuando mi Freddy Quería orar O quería escuchar cantos Ponía la USB Ya nomás la tocaba Ya sabía que era la USB De los cantos De las alabanzas Pero Freddy Me dice Sabes que Te traje esta otra USB Porque quiero que sea Exclusivamente Para la palabra De Dios Y era Una USB Exclusivamente Para la biblia Él tenía Tres USBs Una Era Para Las alabanzas Otra era Para La biblia Y otra era Para las predicaciones No hombre Pues Freddy Estaba bien nutrido Estaba bien fortalecido En todos los aspectos Y créeme Amada persona Pues Fue doloroso La pérdida De nuestro Amado hermano Freddy Algo que le ayudó Mucho Soportar Los estragos De De la enfermedad De la diabetes Etcétera Fue la palabra De Dios Fue las sagradas Escrituras Amados Bien decía el salmista Lámpara es que A mis pies Tu palabra Y lumbrera A nuestros Caminos Y lumbrera A Mis Caminos Te estoy Dando un testimonio De una persona Que no miraba Pero que todos los días Se alimentaba De la palabra De Dios Amada persona Tú si ves Tú si ves Tú sabes Leer Y no estudias La biblia No estudias La palabra De Dios Que contraste Verdad Quien será El problema Allí El tiempo Las muchas Actividades O más bien Es tu corazón Que no Entiendes Y por más Que Dios Te está llamando Y no entiendes No dice bien La biblia Que Dios Está mirando De los cielos Contemplando A los hombres Para ver Si hay algún Entendido Que lo busque Que lo busque Ojalá Salgas De esta reunión Entendiendo Tu grande Necesidad De Dios Y que la Única manera Para obtener Más bendición De Él Es a través De la Lectura seria De las sagradas Escrituras Es increíble Es increíble Como Como es que Las personas Están descuidando Este medio De gracia Como lo es El estudio De las sagradas Escrituras Es increíble Así como hay gente Que está Despreciando O desaprovechando El medio De gracia Como lo es La oración Porque no ora Porque es un medio De gracia La biblia Es la palabra De Dios Es otra Es otra Es otro regalo De Dios Otro regalo De Dios Para nosotros Para conocer De Él Si tú supieras Cuanta gente Ha muerto Por este libro Por haber traducido La biblia Hubo gente Que estuvo Dispuesto Dispuesta A morir Y que crees Murieron Fueron mártires Fueron quemados Otros encarcelados Etcétera Perseguidos Por traducir Este libro Por traducir La biblia Y tú que la tienes Y que no hay persecución Y no la aprovechas Dime tú Cierto no estás Faltándole a Dios Al no valorar Su santa palabra Dios ve el corazón Dios ve el corazón Último punto De esta enseñanza O penúltimo punto Cada cuando hay que buscar A Dios En la biblia Cada cuando Hay que buscar A Dios En la biblia Yo sé que la respuesta Es obvia Cada cuando Tú almuerzas Comes y cenas Verdad que Todos los días Verdad que Nadie Toma un alimento Al día Verdad que Varias veces Tomamos alimentos Al día Mínimo dos alimentos Hay quienes Tres Bueno hay quienes Hasta cuatro Hay quienes Hasta cuatro Entonces La respuesta Es obvia Cada cuando Hay que buscar A Dios A través De las sagradas Escrituras Todos los días Pero vamos a ver Que dice la biblia Deuteronomio Capítulo 17 Versículo 18 En adelante Y cuando Se siente Sobre el trono De su reino Aquí está hablando De cuando Dios Ponga un rey O escoge un rey Etcétera O pone Lo pone como Una autoridad Y cuando se siente En el trono De su reino Entonces escribirá Para si En un libro Una copia De esta ley Del original Que está Al cuidado De los sacerdotes Levitas O sea hay que tener Cuidado con la biblia No original Verdad Aquellos que ya tienen Aquellas biblias Que tienen mano negra Entonces aquí Es específica La palabra de Dios No es cualquier biblia Si no es la original 19 Y lo tendrá Consigo Y leerá En él Todos los días De su vida Cuando Tenía que leer La palabra De Dios Este rey Cuantas veces A la semana Todos los días De su vida Todos los días Que Dios Le diera vida En esta tierra Ese rey Tenía Que alimentarse De la palabra De Dios Para que aprenda Con que propósito Tenía que leer La biblia Todos los días Para que él Aprendiera A temer A Jehová Su Dios Para guardar Todas las palabras De esta ley Y de estos estatutos Para que más Para ponerlos Por obra Entonces Cada cuando Hay que buscar A Dios A través De las sagradas Escrituras Todos Los días Y más En estos tiempos Que estamos Viviendo Amada persona Hechos Capítulo 17 Versículo 11 Y 12 Y estos Eran más nobles Que los que estaban En Tesalónica Pues recibieron La palabra O sea La palabra De Dios Con toda solicitud ¿Cómo es que sabemos Nosotros Que recibieron La palabra Con toda solicitud? Por lo que dice Escudriñando Cada día Porque ellos Escudriñaban Examinaban Con profundidad Todo lo que ya Explicábamos Nosotros Lo que significa La palabra Escudriñar Lo que según Dice en San Juan 539 Dice Escudriñando Cada día Las escrituras Para ver Si estas cosas Eran así Que hicieron Los de Berea Escudriñaban Las sagradas Escrituras Para ver Si los apóstoles En cierta manera No les estaban Dando Atole con el dedo ¿A qué me refiero Atole con el dedo? Una palabra Diluida Una palabra No bíblica Etcétera Versículo 12 ¿Qué efectivo Al ver Ellos O al tener Seriedad En la lectura De las sagradas Escrituras Versículo 12 Así que creyeron Muchos de ellos ¿Por qué? Porque ellos Escudriñaron Pero si ellos No hubieran Escudriñado No hubieran creído Estuvieran batallándole Que Jesucristo Fuera el Mesías Etcétera Etcétera Pero como se dieron Cuenta O sea Totalmente diferente Los de Berea A los fariseos Que Jesucristo Les mandó A que escudriñase En las escrituras Porque ellas Eran las que daban Testimonio de él Cosa que los fariseos No hicieron Pero los de Berea Si escudriñaron ¿Y cuál fue el efecto? Que conocieron Lo que dice Cristo Escudriñan las escrituras Porque en ellas Os parece que tienen La vida eterna Y ellas son las que dan Testimonio de mí ¿Por qué creyeron Los de Berea En Jesucristo? Porque escudriñaron Las escrituras Por eso no le batallaron Así que creyeron Muchos de ellos Y mujeres griegas De distinción Y no Pocos Hombres Hubo conversión Hubo bendición Hubo salvación Hubo perdón De pecados Todo por el estudio Serio De las sagradas Escrituras Entonces Todos los días Ellos estaban Escudriñando Las escrituras Escudriñando Cada día ¿Verdad? Las escrituras Eso es lo que hay que hacer Amada persona Josué Uno Ocho Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás en él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien ¿Por qué le iba A salir Todas las cosas Bien a Josué? ¿Por qué iba a ser Prosperado Josué En todos sus caminos? ¿Por qué? La respuesta La dice En la primera parte Del versículo 8 Donde dice Nunca Se apartará De tu boca Este libro De la ley O sea Entiéndase la Biblia Si nos queremos Poner literales Pues entonces Los libros De Moisés ¿No? O los profetas Etcétera Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás En él Para que guardes Y hagas Conforme A todo Lo que en él Está escrito Por eso Por eso Es que había Bendición ¿Cómo van No hayas No hayas ¿Cómo vencer La tentación Y estás Cayendo En pecado Y en pecado ¿Cuál es Tu situación Espiritual Actualmente? Yo pienso Que tiene que ver Todo ello En parte Porque no estudias Las sagradas escrituras Por eso Por eso Por eso Por eso te salen Mal Las cosas Porque a Josué Se le dijo Josué Dios le dijo Nunca se aparte De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás En él Para que guardes Y hagas Conforme a todo Lo que en él Está escrito Porque entonces Harás prosperar Tu camino Y todo Te saldrá bien Eso no quiere decir Que Ah entonces Porque tú tienes Problemas Es porque No lees la Biblia O porque Estás en pecado No Amados No me refiero A eso Porque Jesús tuvo Problemas O no tuvo Problemas Jesús tuvo Problemas Pero no fue Porque él Estuviera en pecado Tuvo adversidades Pero no fue Porque él Hubiera Faltado O porque no estudiara Las escrituras Sino porque Siempre va a haber Problemas Cuando alguien Quiere buscar De Dios O ama a Dios El diablo Siempre va a quererlo Hacer tropezar O caer Porque nuestra lucha No es contra Carne ni sangre Sino contra Huestes espirituales De maldad La lucha Es espiritual Entonces La pregunta Aquí es ¿Cómo está Tu vida Tu casa? Échale un ojo A que a lo mejor Pudiera ser Porque tú No estás Alimentándote De la palabra De Dios Al no alimentarte De la palabra De Dios Le batallas En la fe Al batallar En la fe Entonces ¿Qué va a pasar? Vas a estar Cayendo en pecado No vas a estar Fortalecida Fortalecido No vas a decirle Como a Jesús Como Jesús Le dijo al adversario Cuando le dijo Que orara Para que esa piedra Se convirtiera en pan Y él la pudiera comer Jesús ¿Cómo venció Esa tentación? Con la palabra Escrito está Escrito está ¿Qué podrás tú Decirle al adversario? Escrito está Si tú no estudias La Biblia Si no lees La Biblia Qué importante Es buscar a Dios Entonces A través de las Sagradas Escrituras Muchos están En esta condición Vamos a ver Juan capítulo 5 Versículo 38 Muchos están En esta condición Juan 5 38 Jesús le dijo A estas personas Ni tenéis Su palabra Morando en vosotros Porque A quien Él envió Vosotros No creéis ¿Qué les dijo Jesús A estas personas? Ni tenéis Su palabra Morando En vosotros Amada persona Seguramente Tú no tienes La palabra De Dios Si es que Tú no le has Dedicado tiempo A la búsqueda De Dios No estudias La Biblia Tú no tienes La palabra De Dios Morando en tu vida Seguramente Ha de ver En tu vida Tropiezo Tras tropiezo Porque No tomas en cuenta La palabra De Dios No tomas en cuenta La palabra De Cristo Que importante Es estudiar Las escrituras Dios no quiere Que tú Estés en esa condición Jesús dice Que estas personas No tenían La palabra De Dios Morando En sus vidas Si es así Tu condición Tú tienes que cambiar Tu actitud A la santa Palabra De Dios No solamente Tienes que orar Buscando a Dios A través de la oración Sino Tienes que buscar A Dios A través De las sagradas Escrituras Mateo 22 29 Entonces Respondiendo Jesús Les dijo Erráis Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios Cristo le dijo A un grupo De personas Que decían Conocer Las sagradas Escrituras Lo siguiente Erráis Le estás Errando Te estás Equivocando Hombre o mujer Vamos a aplicarlo A nuestros tiempos Al ignorar Las escrituras Y el poder De Dios ¿Por qué Ignoraban Las escrituras? Amada persona Pueden ver Aquí muchas Respuestas Pero vamos A aplicarlo A nuestros Tiempos ¿Por qué Mucha gente Le está Errando En las sagradas Escrituras? Porque no Las estudian Porque no Leen Porque no Escudriñan Las sagradas Escrituras Al ignorar Las sagradas Escrituras Pues la gente Entonces Desconoce El poder De Dios Erráis Ignorando Las escrituras Y el poder De Dios ¿Cuál es el llamado En esta enseñanza? A que tú Reconozcas Si le estás Cerrando En la lectura De las sagradas Escrituras A que tú A que tú Reconozcas Que la palabra De Dios No está Morando En tu vida Si esa Es tu condición Pero no solamente Lo tienes que Reconocer Sino que Tienes que Cambiar tu actitud Tienes que Tienes que Buscar a Dios A través De las sagradas Escrituras Ya te Di el ejemplo De De Freddy Freddy Nunca se te Olvide Este personaje Llamado Freddy Que con todas Sus limitantes Él Todos los días Se alimentaba De la palabra De Dios ¿Qué crees Que pudo haber Dicho Freddy A varios De los presentes Que él se diera Cuenta Si tú No estudias La Biblia ¿Qué crees Que te hubiera Dicho? Teniendo tu vista Sabiendo tu leer ¿Qué crees Que te hubiera Dicho Freddy? ¿Cómo te señalaría? ¿Te miraría Freddy Como cristiana? Como cristiano Estoy hablando Nada más de un hombre Que por semana Leía Dos libros De la Biblia O hasta A veces Los dobleteaba De las sagradas Escrituras Y en su Palabra De él Cuando tú Hablabas Con él Siempre Te mencionaba La palabra De Dios Siempre Siempre Tenía la palabra De Dios Morando en En su corazón ¿Te miraría Freddy A ti Como cristiano Como cristiana? Si tú tienes Ignorando La palabra De Dios Olvídate Lo que piense Freddy Era simplemente Un ejemplo Como una reflexión ¿Qué piensa Dios? ¿Qué pensará Dios? Que él Se despojó De su único Hijo Para mostrarnos El camino Para traernos La verdad Para hablarnos De su santa Palabra Porque Cristo Dijo Que él no hablaba De su propia Cuenta Si no Siempre hablaba ¿Qué? Inspirado Por Dios Todo lo que Dios Le dijo Que él Hablara Para dártelo A ti Y a mí A todos Nosotros Y que Tú teniendo La oportunidad De escuchar Esa palabra No la escuchas Porque no la lees Porque no la estudias Porque no tienes Tiempo para leer La Biblia Escudriñar la Biblia Estudiar la Escritura ¿Qué pensará Dios? ¿Se le estará faltando O no se le estará faltando A Dios? ¿Estarás haciendo Lo correcto O lo incorrecto? Amados Hay que ver esto Seriamente Con Dios Hay que meditar En todo ello Cerremos nuestros ojos Por favor Señor Es tiempo De buscar De ti Se vienen Tiempos Todavía Un complicado Se huele Se respira Señor Se palpa Oh Cuán Cuán Necesitados Estamos de ti Jesús No solamente Hay que buscarte A ti A través De la oración Sino a través De tu santa palabra Padre Señor Jesús Que triste es Que teniendo Este medio De gracia Como lo es Tu santa palabra No se valore Señor No se estudie No se escudriñe De la manera Que tú eres Digno De ser buscado Que corazón Que corazón Tan hermoso Tenía el salmista Señor Que el siempre Inquiría de ti No solamente En el templo En el santuario Sino Sino un Él Inquiría de ti A través De las sagradas Escrituras Él valoraba Tu santa palabra Padre Padre Venga tu Espíritu Santo A traer hambre De ti Venga tu Espíritu Santo A convencer Jesús De pecado De justicia Y de juicio Voltea Señor Amado Nuestro corazón Más a tu santa palabra Jesús Ayúdanos A anhelarte Día a día Cambia la actitud Que tengas que cambiar Señor En el nombre De Jesús Para con tu santa palabra Señor Jesús Te lo pedimos Padre Tú les dijiste A tus discípulos Y a las personas También De esa época Y también nos dices A nosotros Escudriñar Las escrituras Porque en ellas Os parece Que tienen La vida eterna Así nos dice Jesucristo Amada persona Y ese día Escudriñar Las escrituras Porque en ellas Os parece Que tienen La vida eterna Y ellas Son las que dan Testimonio De mí Las que hablan de mí Las que hablan de mí Porque Dios quisiera fuera prosperado, porque Dios quería prosperar a Josué, porque Dios quería que le fuera bien a Josué, por eso le dijo Dios a Josué. Nunca se aparte de ti, el libro de la ley, las promesas de Jesús, las palabras de Dios. Él nos dice a nosotros, nunca se aparte de ti, el libro de la ley, las promesas de Jesús, la palabra de Dios. Si tú has faltado a Dios, mi hermano, mi hermano, has descuidado las sagradas escrituras, pídele perdón a Cristo, pídele perdón a Dios. Y cambia tu actitud, cambia tu proceder, reconocelo en todos tus caminos. Amigo, busca a Jesús a través de las escrituras. Escudriñan las escrituras, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan. Testimonio de mí, las que hablan de mí, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Escudriñan las escrituras, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna, y ellas son las que dan. Testimonio de mí, testimonio de mí, las que hablan de mí, porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna. Porque en ellas os parece que tenemos la vida eterna, y casi aparte de ti, El libro de la ley Las promesas de Jesús La palabra de Dios Nunca sea parte de ti El libro de la ley Las promesas de Jesús La palabra de Dios La palabra de Dios La palabra de Dios Porque en ellas Los parece que tienen La vida eterna Que seamos como Jeremías Pues a ser bendecido por tu palabra Gracias Jesús Trajo todo ello en su vida Jesús Abre nuestros ojos Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento Para conocer más de tu santa palabra Revélate a nuestras vidas A través de tu santa palabra Habla nuestras vidas Jesús Bendícenos a través de esa búsqueda No solamente En la oración Sino a través de tu santa palabra Que tu espíritu esté con nosotros En esa búsqueda Padre Pues queremos conocer de ti Jesús Porque Señor Señor Es importante para nosotros Es importante para nosotros El conocer de ti Y hoy te decimos Con respecto a tu palabra La letra de este siguiente canto Señor Al oír tu palabra La fe Va creciendo en mí Crecer Crecer Es mi anhelo más grande Crecer Crecer En fe Señor Señor Al oír tu palabra La fe Va creciendo en mí Crecer 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 Es mi anhelo más grande Crecer 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 En fe Crecer 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 Tengo al Señor el escudo de fe para vencer y avanzar. Tengo al Señor el escudo de fe para vencer y avanzar. Tengo al Señor el escudo de fe para vencer y avanzar. Jesús decía, amada persona, no sólo de pan el hombre vivirá, sino de cada palabra que sale, no de la boca de un hombre, sino de la boca de Dios. Amén, Jesús.